y ya estás listo para el picnic que tenemos el día de hoy y obviamente ya que tú estás listo yo estoy lista y los chicos en el de los comentarios están listos da una meta de likes una meta de likes para que ese picnic salga de lo mejor 5.000 5.000 así que espero que ya estén dándole al botón de like y estén allí suscribiéndose y dándole al botón de la icon conocí con la nariz con el ojo con la oreja con todo la cabeza escúchame ya tienes preparado ya tienes todo todo listo para llevar para el picnic la comida el esto sí todo preparado ahí está mi moto no más está pasando es de la sirena de la emergencia perdón subete tú subete en tu motito y tu motito dónde está te dije que tenías en casa tu motito mira ya voy contigo voy contigo voy contigo ay me doy la vuelta terrible darme la vuelta por aquí ve vamos apúrate saca tu moto saca tu moto hay un problema no tengo gasolina hecho de gasolina hecho de gasolina voy 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 que debíamos llevar la moto y tú que no te llevan la moto apúrate apúrate va escúchame ya estoy llenando dime dime vamos a sacar las motos las vamos a dejar allí en la vereda y una vez que esté en la vereda vamos a ir a visitar a los chicos para ver si ellos ya también están listos dios mío no salimos ni tú ni yo acá déjala aquí déjala aquí déjala aquí déjala hola más grave invadiendo propiedad es mora invadiendo propiedades vamos a decirle a termes y ya está listo oye viste viste que la vez pasada hubo destrucción en su casa ya está arreglada no ya estamos listo vamos a tocar el que buen servicio termi 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 como que tienes hola es que soy soy una pantera rosa y se reían porque nadie te veía como un oso rosa así que no sé qué estás hablando que pasa como va a ser un gato hola te acaba de decir que lo que esto me ofendió como que qué pasó estás listo para irnos a la de picnic así si estoy listo si estoy listo ahora vamos a buscar a feña para ver si pero no te sal no te meto ya no ok bueno vamos a meternos a casa de feña sin permiso vámonos vámonos no pasa nada vamos vamos a tenerlo como la vez pasada feña toc toc ya pasamos y es porque entraron a mi casa y que tiene que pasa rara hola como que que hacemos porque vamos a irnos de picnic y estás preparada tienes cosas tienes todo que día soy que día soy que día soy por cierto si es cierto que día soy hoy día el fin de semana el fin de semana de desapareció mi silla no lo encuentro y me llevo me llevo las bebidas hola hola como te robó tus bebidas y tu silla hola nos vamos oye pero 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 no los despertó feña espérenme por favor espérenme te esperamos acá lo tengo está guardado pero feña lo que te cuesta feña yo le he estado por el otro lado la alcance por allá la alcance por allá mira como de venta necesito un favor alguien ponga algo para subir todo por favor el partor lo tiene yo voy justo que bueno que que bueno que es otro espartor es otro es espartor vamos 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 besuso vete 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 termi aguanta no se separen mucho no se separen mucho que me pierdo si hey vieron esa casa no estaba antes hola chicos chicos ya dejen de patojar por favor bajense hay alguien hay alguien hay alguien ay mi moto lo dije por allá ay mira muro que 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 ah mira ven por la ventana ven ch 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 ven es una bruja ya termi bájate por favor ven termi te voy a dejar el bate venga 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 hey preguntamos quién es y por qué tiene una casa en medio del bosque porque no la habia visto antes Yo tengo miedo, no quiero A ver, hola ¿Qué haces? Señora, perdón Perdón, el niño no sabe lo que hace Hola Oh, espérate, tiene algo que decir Nos dice, buenos días, chicos Les tengo una sorpresa Y es que en ese cofre tengo unas pociones que les dará superpoderes Agárralas y verán lo increíble que son Like, hola A ver, espérate No, Barton Se las echó Se las echó, se la puso Espartor Señora, nos vamos Venga, chico, 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 chico Venga, 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 venga Espartor, ¿por qué te lo echas? ¿Cómo puedes pretender de una extra... Porque tienes la moto encima Peña, Peña Deja nuestra moto, por favor Peña Pensé que era el único Pensé que esa porción me decía Chiffy, clic en el piso, por favor Clic derecho Peña Múscalo, múscalo, múscalo No, Peña, ya lo había soltado Ok, Fartor, hola Ok Bueno, volvemos al tema ¿Cómo vas a confiar en que esa bruja que no conocemos De esas pociones de superpoderes? ¿Cómo vas a creer que te va a dar superpoderes? Estúpido No, no ves que los niños ¿No ves que no se les... Hola ¿Cómo vas a creer que te va a dar superpoderes? Ya, ya, basta Basta que les meto el bate Basta, basta Oye, no ves, no ves que no podemos hablar con esto Hola ¿No ves que no podemos hablar con extraños? ¿No ves que no podemos hablar con extraños? Te ve confiable, parece mi tía ¿Hola? ¿Tú no soy tú? Ah, bueno, yo no soy su tía porque él las ha adoptado Escúchame, Fartor Puedes volar, dime Tienes superpoderes Puedes correr rápido Puedes hacer algo ¡Wiii! No puedes hacer... Ok, siento que... Vamos a casa, chicos Vamos a casa, vamos, vamos Súbanse, 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 súbanse sus motos Vamos a casa porque siento que algo va a pasar Venga, tengo el presentimiento de que algo va a pasar Venga, suben, suben, suben Ay, ay No sé manejar bien ya ¿Por dónde era la bajadita? Espérate, por dónde... Acá, vámonos No, no, por acá no se puede Vámonos, vámonos Venga, venga, venga A ver, escúchame, Fartor Dinos qué te pasa ¿Qué sientes de cambio? Porque es una poción rara Y no creo que de superpoderes eso Dime, ¿qué te sucede? Fartor, ven acá Me siento mareado Me siento mareado No sé por qué ¿Te sientes mareado? A ver, déjame, déjame veo tu frente No, no tienes fiebre A ver, ¿qué sientes? ¿Te duele algo? ¿Te está pasando algo? Fartor, pude la guatita ¿Qué guatita? Hola Por favor Hola En general Soy yo Soy yo, no veo más cabezón ¿Estás más cabezón? No, está bien ¿Por qué le dices más cabezón? Pobrecito va a pensar que tiene cabezón No, yo también, yo también creo que me estoy viendo cabezón Me siento cabezón Espartor, te veo palido Espartor, te veo palido Espartor, no Espartor, no, hola Hola, se desmayó para abajo Espartor, chicos, chicos Se desmayó Se desmayó Bueno, vamos a jugar No, como A ver, a ver Pantera Pantera rosa Venga ¿De qué está ayudando? ¿Cómo vamos a jugar si está desmayado nuestro amigo? Le traigo un paso un algo ¿Le traigo agua? Sí A ver, tráele, tráele, tráele Voy, voy, voy Ah, bueno, van los dos Me desboque Bueno, espartor Espartor, por favor Tía, le digo No, no, no Reacciones Está muerto No, no está muerto Tiene pulso Imagínense que se muera otra vez, ¿no? Se muera otra vez Y reina otra vez como fantasma Y después de que ya se muera Vamos a secar Eh, estás bien Respiración de boca a boca Digo, ¿qué? Eh, eh, eh Ah, ah, ah Espartor Espartor Levántate, levántate Hola Espartor Ah, agüita, porfa Eh, eh ¿Te sientes bien? ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Qué bonitos ojos tienes Ok, sí está mal Sí está mal Chicos Trae el agua, Feña En la poción En la poción ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Vénganse, vénganse Oye, ¿por qué no tienes puerta, Feña? ¿Por qué? ¿Por qué Feña? No, no sé Estoy viendo que no hay puerta Escúchame Escúchame Hay que meter a Espartor aquí Lo dejamos en el sillón Y lo dejamos descansando Yo creo que mañana ya va a estar bien Así que ayúdenme a cargarlo Ok Venga, 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 venga Venga, venga, venga Bueno Espartor Levantate, levántate Te cargamos, te cargamos Levántate Eso es Vámonos Pero si te mueve Vámonos, por favor Dale, dale Pero mamá, tú puedes Te estamos llevando con fuerza Dale Espartor Dale Espartor Dale Espartor Dale No, se cayó Yo no les pegué Pobrecito, pobrecito Espartor Espartor Ven, ven Ponte el sillón Arriba, un poco más Yo lo dejo llegar Llega, ya, 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 ya Ahí está Ay ¿Por qué tanto más gato? Estoy mal No, parla así El sillón, por favor Espartor Escúchame Échate allí Descansa por hoy Y mañana vas a estar mucho mejor Ok Chicos Ustedes por favor Dejen muchos likes Para que Espartor otra vez vuelva Vuelva a mejorar Y no se olviden Que la descripción Va a estar en el canal De todos Todos mis aboguitos Que están aquí En el video Tanto Esparta Tanto Termi Que es el Pantera Rosa Que diga que es un oso rosa Y tanto Feña también Así que vayan a seguirnos Que también tenemos videos por allí Donde aparece Esparto Y donde aparece Mora Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!